Maxi, que te ayude Ayúdame, Maxi Viene, viene Mate a uno Vayan a la zona, la zona, la zona Caja de municiones Caja de municiones, ya Municiones ahí Un ataque aéreo, tengo un ataque aéreo Mira, yo te diría que lo tires ahí Pero espérate, espérate, yo te digo cuánto Espérate Es que vamos a tener que rotar, así que espérense Ya, ok, vamos, vamos Avancen, avancen conmigo, avancen conmigo Entren en la casa que estoy entrando yo Avancen, avancen, avancen 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 Avancen, abajo, abajo Mate a uno Entren en la casa, entren en la casa Entren en la casa No, hermano Tenéis que haber entrado a la casa Esta, donde están ustedes Pero en la casa de al lado, en el techo arriba Si, no, si cacho, si cacho, si cacho Si lo vi Vi cuando te mató Chicos, roten hacia allá Roten, roten Roten Rápido, rápido, rápido 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 Ya, bien Podemos ganarla, Juan Si jugamos bien, podemos ganarla Hay una tienda, ¿no? Si hay una tienda Ya Quédense Quédense en la casa No se vayan a salir de la casa, Juan Ya Pongo la luz Pongo la mina Pongo la mina Escúchame, escúchame Quédense ahí Voy a tratar de revivir Voy a tratar de revivir Creo que quedan dos Si, quedan dos Quedan dos Murió 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 Vamos a ganar, vamos a ganar la partida Vamos a ganar la partida Venga, 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 venga Sígame, sígame, sígame Te voy a revivir, hermano Te voy a revivir Si me dejas revivirte Te revivo Te revivi Estaría la casa Muerto, muerto, está muerto Ganamos Ganamos más por ti Pero ya, pero ganamos, ¿no? Tienen que hacer caso nomás, por favor